Es así amigo, no te has equivocado, el título y la miniatura te han llevado al video correcto. En este video te voy a dar los trucos que tú estás buscando, que obviamente lo dice en el título y en la miniatura, así que quédate porque te los voy a enseñar. Que los que panos míos, espero que estén nice, espero que estén bacanón, aquí Samistain con ustedes. El día de hoy les voy a enseñar cómo deben ustedes aplicar los conocimientos que he dado, o sea, va a ser una retroalimentación de todos los videos que he hecho en este solo video. O sea, de cómo empezar desde cero literalmente hasta volverse rico, o sea, hasta tener fondos para cualquier negocio en el juego. Chicos, quiero que se sientan libres de comentar cualquier duda que tengan. Si ya, por ejemplo, ustedes quieren saber cómo se gestiona un banco, aunque yo tengo un video, de hecho ya tengo tres o dos videos, ustedes pueden comentarme. Si yo veo que igual después de haberles dado la explicación siguen con falta de conocimiento, o sea, siguen sin entender, yo les voy a hacer un video. Ustedes solamente tienen que pedirlo, no se preocupen, yo les voy a explicar o les voy a hacer un video si es necesario. Ahora, hay un video que es el light company, que esta es muy tediosa, yo se los voy a hacer, pero necesito más impacto de ustedes para hacerlo. Así que ustedes tienen que saber que para lograr esto tienen que dejar muchos likes. No voy a decir un límite, pero tienen que ser bastantes likes para que yo me anime a hacerlo y tienen que pedirlo en los comentarios. Bueno chicos, sin más preámbulos, vamos a empezar, les voy a enseñar cómo empezar desde cero en Business Empire Richman para tener suficiente dinero y así poder invertir en lo que quieran y volverse magnates. Para esta estrategia vamos a usar un autoclicker, pero no les voy a enseñar a configurarlo en este video porque si no se va a alargar demasiado, sino en la tarjeta que va a aparecer arriba, ahí es que tengo un video hablando de eso. Bueno, vamos a enseñarles, lo primero que tienen que saber es que tienen que acumular suficiente dinero para ir mejorando estas cosas de un dólar, diez dólares, hasta tenerlo completamente hasta los diez dólares, que esto realmente es importante para poder tener dinero y después poder invertir en los negocios. Esto podríamos decirlo que es la primera parte que necesitamos tener para después empezar a generar o a cumplir con estas técnicas. Habiendo cumplido con el punto número uno, como ven, ya tenemos trescientos mil dólares, o sea, en el juego, solamente en el clicker, aquí vamos a ver cómo solamente lo hemos ganado, solamente en clicker, mejorando las cosas hasta que tener diez dólares, pero solamente en clicker no hemos hecho un solo gasto. Ahora sí es que vamos a ir al apartado de Business para enseñarles, vamos a Start Business y vean aquí, no van a empezar un Shop, no van a empezar una Factory, va a ser un Taxi Company porque esta realmente genera muchas ganancias chicos, creanme, genera ganancias de las buenas. Entramos, le ponemos el título que le vayamos a poner y entonces esta va a ser nuestra primera empresa porque realmente esta empresa genera buenas ganancias, más con estos vehículos al final, o sea, los mejores vehículos que tienen, los más caros, son los que tenemos que elegir. Como ya ven, después de crearlo, vamos a ir a lo último a tomar estos vehículos, los últimos que tengan y vamos a comprar lo máximo que podamos comprar y ya lo dejamos ahí tranquilito para que esto se siga haciendo. Vean aquí, solamente puedo comprar uno solo, pero no pasa nada, porque ya al cabo de un rato venimos y compramos lo que sigue, o sea, el vehículo que podamos comprar, pero que tiene que ser de los taxis para empezar. Y ya después de cumplir con este paso que ya les mencioné, vamos a dejar todo tranquilito, vean que no tenemos mucho dinero, pero no se preocupen, ¿por qué? Bueno, porque vamos a dejar que los taxis que compramos vayan generando dinero, vean aquí, ya nos han generado 128 dólares en los 4 o 5 segundos que ya lo tenemos, pero no se preocupen porque esto va a mejorar. Ok, también aprovechen para invertir en las acciones de las empresas porque realmente estas empresas dan buenos dividendos que son buenos para ustedes que están empezando, eso es muy interesante. Les recomiendo invertir en la empresa que se llama ADID, no sé si es correcto, pero les pondré en la pantalla. Esta empresa es la que mayor dividendos da, compren cuando las acciones estén a 21 dólares o a menos de 21 y vendan ya cuando haya superado los 27 dólares. Créanme que les va a generar buenos dividendos. Vean chicos lo que ya ha generado en un par de días, esto es una barbaridad de ingresos. Veamos aquí en el apartado de business, solamente hemos tenido estas dos empresas, o sea, estos dos negocios y nos han generado cabronamente mucho dinero. También lo que le hablé de los dividendos, vamos a ir a ver ahora, que estos dividendos también generan buenas ganancias. Vean aquí, vamos a seguir comprando ya que tenemos dinero suficiente, vamos a seguir comprando cada vez más. Entonces, ustedes podrían haber tenido más, o yo podría haber tenido más si hubiese entrado todos los días, pero tenía cosas que hacer y no entré todos los días. Yo creo que este es el cuarto o quinto día de haber empezado. Ahora, vean, estamos teniendo como quiera bastante dinero y vean aquí, les dije que tenían que invertir en los dividendos. Vean cuánto nos está dando cada tres horas, 9000 y pico. Eso realmente chicos, les va a ayudar. Siguiendo estos pocos pasos que les di, van a alcanzar ganancias de las buenas, de las jugosas. Así que síguenla de pies a cabeza o de cabeza a pies. Bueno, los que ya tienen tiempo jugando el juego o los que ya juegan o como quiera, pero se entiende que es un poco aburrido el juego. No se preocupen porque el juego va a lanzar nuevas actualizaciones. Si quieren verlo aquí en la pantalla final, van a verlo. Así que, no sé, diviértanse. Bye. Comenta Hey Sammy.